bueno amigos ahora andamos en mandura es un lugar que se llama así aquí en western australia mandura nos han contado que hay una serie de estructuras le llaman los gigantes de mandura así que cecilia y yo hemos venido aquí estamos en este en esta ciudad que así se llama y vamos a ver si podemos encontrarlos es una esta es una ciudad muy bonita posiblemente unos más o menos unos cuantos 100 kilómetros de donde vivimos esta ciudad está a la orilla del mar a nuestra derecha tenemos todo lo que es el mar bien bonito como han arreglado esta ciudad les voy a mostrar posiblemente no ahora en otra ocasión como es que han arreglado aquí en mandura este lugar para que los turistas vengan y disfruten de esto a mi izquierda ustedes podrán apreciar cuantos lugares a restaurantes hay pero ahorita vamos a como les decía buscando información acerca de dónde están estos lugares andamos en la moto esta es una espada que le llaman de esas de tres ruedas y el día nos ha hecho muy bonito porque como ustedes pueden ver está limpio el cielo no está ni caliente no está ni frío así que vamos a ver porque nos mandaron de este lugar donde acabamos de salir nos mandaron para este otro lugar que es específicamente donde dan información acerca de de los famosos gigantes de mandura así que vamos a ver cómo cómo nos va en la búsqueda de de más información hace algunos meses empezaron a publicar que se pueden visitar no todos los famosos gigantes de mandura están aquí si no que están en diferentes lugares pero necesitamos encontrar el primero porque parece que hay una hay una serie de de estructuras y están por número así que uno tiene que ir visitando primero el uno el dos el tres el cuatro y parece que el quinto está en la ciudad pero este el que andamos buscando ahorita es el número uno que parece que es el el que está más cerca de aquí parece que me está diciendo es decirle de que no no es el no es el uno el que el que vamos buscando ahorita sino que es el número dos ok pero entonces en ese caso tenemos que ir de todas maneras a este lugar de información donde nos van a decir dónde es que están estos gigantes de mandura y a buscar dónde nos podemos quedar para ir a preguntar a dónde es que están estos gigantes de mandura vamos a ver qué nos dicen aquí y a buscar dónde nos podemos quedar para ir a preguntar a dónde es que están estos gigantes de mandura llegamos encontramos al primero así que vamos a ver de qué se trata esto como les decía son unas estructuras que han hecho especialmente a la orilla del mar como ustedes pueden darse cuenta está allá al fondo está el mar está el mar y todo esto aquí es para que la gente venga a caminar mucha gente viene a visitar estas estructuras que han hecho son muy interesantes así que vamos a ver de qué se trata como les decía entonces esta es la número dos ustedes deben ver el tamaño de la gente a la par de la estructura por eso es que le llaman los gigantes de mandura les voy a poner unas fotos las cosas son 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 y él 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 y Gracias por ver el video.